La, 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 la. Y de vos, 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 vos. Por el mío te di mi pastor, caracol, Fa mi re, contaré, mi re, do lo que pasó. Dos y la más allá, si la sol bajo el sol, la sol bajo el bajo, mi re, do lo que no murió. Dos y la más allá, si la sol bajo el bajo el bajo, mi re, do lo que pasó.